Perú amanece con su sexto presidente en seis años, la primera presidenta de su historia y un nuevo episodio de una crisis política institucional que no termina. La hasta ayer vicepresidenta Dina Boluarte juraba ayer como presidenta. La abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial. Mientras, el expresidente Pedro Castillo participaba desde prisión en la primera audiencia judicial sobre su arresto. La fiscalía pide que permanezca detenido por al menos siete días. Castillo fue arrestado el miércoles tras anunciar la disolución del Congreso y un toque de queda. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la policía no lo apoyaron. El Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirla. Vamos ahora directamente a Lima con la última hora Rosmery Cueva. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó a Rosmery una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. ¿De qué se trata y en las condiciones en las que se encuentra Perú, es viable un diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas? Dina Boluarte tiene una tarea bastante complicada para llevar las riendas del gobierno desde aquí, desde Palacio de Gobierno. Ella, en su último mensaje, ha señalado que priorizará dos temas. El primero es limpiar el gobierno, apoyar las investigaciones de la Fiscalía para que pueda ingresar a estas estructuras corruptas del Ministerio y de otras entidades. En este caso, de corrupción por el que también es investigado el expresidente Pedro Castillo. El segundo punto es formar un gabinete que genere confianza. Ella aún no ha anticipado algún nombre, pero se espera que pueda incluir personas de diferentes fuerzas políticas. Dina Boluarte tiene un trabajo bastante importante para lograr esta unidad y este diálogo, pero este también va a depender de la posición que tome el Congreso, que como sabemos en los últimos años ha tenido una postura de obstrucción y que sobre todo no parece apoyar mucho la reforma política que el país necesita y que, de hecho, Dina Boluarte piensa también empujar. El primer paso para ver qué tan posible es este diálogo va a ser el voto de confianza que pida el nuevo gabinete al Congreso y ver si este se le otorgará o no. El Poder Judicial, Rosmeri, evaluó este jueves el pedido fiscal de siete días de detención preliminar por flagrancia contra Pedro Castillo. ¿Qué le espera al expresidente? Y cuéntanos, además, la última hora allá en Lima. La audiencia acabó hace unas horas. Se escuchó a la Fiscalía y también a la defensa de Pedro Castillo y el juez indicó que en un plazo breve dictará sus fallos para saber si es que se le dará una semana de prisión preventiva a Pedro Castillo. A él se le acusa del delito de rebelión y si este se comprueba, él podría enfrentar de 10 a 20 años de prisión. Pedro Castillo pasó la noche en la sede de la Dirección Especial de Operaciones de la Policía donde también se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori. Con Pedro Castillo ya son seis los presidentes que están comprometidos con la justicia lo cual demuestra cuál es la situación, la crisis política en el país y qué tan inquisada está la corrupción dentro del Perú. Muchísimas gracias, Rosmeri Cueva desde Lima.